Estamos en el evento italiano al Global Forum con el ministro Granara y Miguel Ángel Moratinos, ya ministro de la España, pero sobre todo un gran mediterraneista, un pioniere del Mediterráneo. Un comentario sobre el Forum y sobre el rol de Italia-Spaña en este momento. Yo creo que el Forum necesita cada vez más el aspecto cultural. La cultura es el instrumento esencial en este mundo tan complejo y tan incierto para entendernos mejor. Si no hay comprensión es difícil que pueda haber un análisis objetivo y real de la situación. Y para ello yo creo que España-Italia, Italia-España deben trabajar de la mano. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos ejercido en algunas ocasiones. Pero ahora ya es urgente. Yo creo que España-Italia, que tienen una larga tradición histórica, un patrimonio del Mediterráneo y del diálogo entre culturas y el diálogo entre las dos riberas, son los que deben marcar la pauta. Y me siento muy orgulloso, como iniciador de la Alianza de Civilizaciones, es ver que Italia ha querido participar en este foro global con un panel específico donde Italia marca su compromiso y su voluntad de trabajar en este entendimiento mutuo entre musulmanes y cristianos, países del norte, países del este, países del oeste, países del sur, para crear un mundo mejor. Yo creo que no ci sea mucho da añadir a cuanto dice Michele Ancrim Moratinos, sino que Italia, porque intenta agir en este cuadro, este marco, diríamos en español, y si presenta a esta edición del Call Forum con proposte concretamente cercando de coniugar los principios que son aquellos de la Unesco y de la Alianza de la Civilizaciones con propostas y propostas concretas valorizando las recursos que tenemos y buscando partenariados con potenziales países, gobiernos, amigos, instituciones e también asociaciones de la sociedad civil y del sector privado para hacer las cosas juntos, en nombre de la cooperación cultural, en la enseñanza de la concreta y de la justa ambición y a misura de las recursos y de las energías que riuscimos a mobilizar en este momento, pero en una perspectiva que debe ser onnicoprensiva, a largo termine y justamente ambiciosa.